Don Antonio mira, mato a su mujer Con un cuchillo de palo caramba del tamaño de él Con un cuchillo de palo caramba del tamaño de él Atiralala, 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 desde Pisco a Luna, Guaná Atiralala, 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 desde Pisco a Luna, Guaná Un jarro de agua, el turru negro 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 De yema Un jarro de agua, el turru negro Un jarro de agua, el turru negro